Ya le gustaría tocar la canción de Santa Bárbara ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde está tus ojos negros? ¿Dónde está tus ojos negros? el último de los de aquí mi corazón está libre y hasta perdido sin ya ver dónde ir después no apareciste yo ni decir mi nombre y luego te acercaste hasta mí ¿Dónde está que te acercaste hasta mí ¿Dónde está que en los ojos voy a estar yo, porque en los ojos voy a estar yo, porque en los ojos voy a ir con la misma, ni la paz, y todos sonreír de pedir. Me parece imposible, olvidas que a morarme, igual es como antes de mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!